CINEMATICAL EL PASADO EL PASADO EL PASADO PASADO EL PASADO EL PASADO Lo que necesito es un lugar donde estar, porque para hacer mi necesidad me cuesta y tengo que estar orinando. Agua. O sea, un lugar donde estar tipo o un albergue, pero donde no me manden a pedir yo puedo trabajar y que sea sentadita. Se ayuda aquí, por lo menos, comida, vivir, cualquier cosita, porque como ya están tomados los albergues también, ya no podían haberse llevado. Cuando el coronavírus, la gente, ya todos están saliendo de sus caras, están llenando de mercados, ya liciendo, están llenando de mercados, todos se vienen, todos, los talleres, todo está llenado. Nosotros que necesitamos a este país, que nos manden mascarillas, que nos manden guantes. Yo vendía algo de propita usada, vendía, pero como ahora los han prohibido, que estemos vendiendo, y entonces yo para poder sostener a mi papá, no tengo dinero para comprar víveres, pues a veces se me ha perdido, se me ha desaparecido, y si por casualidad, vean, quisiera que me lo reportaran. Él se llama, este, José, José Arturo, Masayego, García, tiene 65 años, en Soyapango, se me va, se me desapareció ahora. Si por casualidad me lo hayan, yo quisiera que me digan que venga aquí al centro, porque aquí, aquí lo ando buscando yo en el centro de Asamador, vean. Estamos viendo que todavía hay algunas personas durmiendo en las calles del centro de Asamador, y creemos que es antihumano que estas personas están durmiendo aquí, y le hacemos un llamado a las personas del gobierno que recojan a todas estas personas, porque ellos se van a enfermar de estar durmiendo en la calle, sin ninguna higiene, porque todos somos humanos, y todos tenemos derecho de estar como humanos, que nos traten así. Así que le pedimos al gobierno que recojan a estos hermanos que todavía están durmiendo en las aceras del Parque Libertad y en varias aceras. Es responsabilidad del gobierno tener a estas personas en un lugar digno, para que todos tengamos derecho, el derecho que todos tenemos. Música 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 Música